Un saludo muy cordial desde el Vicerrectorado de Investigación de UNIR y bienvenidos a esta sesión que lleva por título Proceso de Evaluación de Propuestas de Investigación en la Agencia Estatal de Investigación. Ya es la sexta sesión de un seminario que planteábamos más o menos hace un año desde el Vicerrectorado de Investigación de UNIR con el objetivo de plantear una mesa de debate con la comunidad científica para compartir diálogo y reflexión siempre relacionados, ese es el punto en común de todas las sesiones con lo que nos une que es la investigación. Una cita más que se suma a las que ya hemos abordado, dedicadas a las revistas de impacto, a la labor del revisor, al sexenio de investigación y al sexenio de transferencia y a la propuesta y gestión de proyectos FECID para el fomento de la ciencia y de la tecnología. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas ya podemos decir que es una cita consolidada. Yo daré también el número de asistentes que sigue subiendo y que estoy seguro que en unos minutos se acercará ya al centenar. Las próximas citas, por cierto, aprovecho para anunciar que tenemos en la agenda, nos acercarán al mundo de las revistas depredadoras, a las patentes o a los comités de ética, entre otros asuntos. Yo creo que todos ellos también de interés para toda la comunidad investigadora. Y es que el interés que tenemos nosotros, nuestro objetivo siempre es ese, compartir asuntos que sean relevantes para el mundo académico, apostar por la investigación de calidad y aportar y hacer mejor el día a día de la comunidad investigadora. Yo creo que a nadie se le escapa que vivimos en una época marcada para los académicos por lo cuantitativo. Cuantos más artículos, cuantas más citas, cuantos más proyectos o, en definitiva, cuantos más resultados de investigación acumulemos, mejor. Pero nosotros pensamos que lo cualitativo también es importante, que nuestra marca y nuestro nombre, el de nuestra universidad y el nuestro, como investigadores, sea siempre un sinónimo de buena investigación. Por eso yo creo que las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación son sin duda citas de referencia para cualquier investigador porque, como bien sabemos, los proyectos, entre otras cosas, son la base para muchos otros hitos para los investigadores. Y no siempre es fácil. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con la gestión, con los aspectos económicos y, en definitiva, con las cuestiones más prosaicas, muchas veces, por decirlo de una manera gráfica, se nos hacen más cuesta arriba a los investigadores. Y por eso, para tratar de clarificar y resolver todas las dudas que puedan existir en este sentido, contamos con un ponente con una trayectoria muy solvente en este sentido. Lo voy a presentar de forma muy resumida y mencionando solamente algunos de los aspectos más relevantes de su currículum. Julio Bravo es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares, profesor y visitante y contratado por la Universidad de Akron en Ohio en distintos periodos, entre los años 1991 y 1993. Profesor titular de la Universidad Carlos III por el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales, con 40 publicaciones y 35 congresos internacionales hasta el 2006, dos patentes, director de una tesis doctoral y diversos trabajos de diversos tipos. Consejero técnico también de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva desde el año 2006 a 2013 y su director general de ANEP de 2013 a 2015. En ese momento, como se sabe, es cuando se crea la Agencia Estatal de Investigación y pasa a integrarse a la ANEP con la subdivisión de coordinación y evaluación de la que es el jefe hasta este momento. Enseguida doy paso a Julio, pero para concluir esta presentación y en referencia a la dinámica de la sesión, para que sea ágil y para que todo el mundo tenga la información clara, diré que una vez que Julio acabe su intervención daremos paso al debate que moderará mi compañera del vicerectano de investigación, María Blanco. Los asistentes pueden formular ya las preguntas a través del chat. Así que, dicho todo esto, solo me queda dar la bienvenida a Julio, agradecerle hoy su presencia con nosotros y desde ahora mismo darle la palabra. Pues nada, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todos los que asisten. La vocación de la Agencia es abrir puertas. Lógicamente estamos en una época de transparencia, con lo cual que todos sepamos cómo funciona cada uno de los engranajes en el sistema y evaluación es uno de ellos. Creemos que es muy importante, creemos que es muy bueno para el sistema en general. Como decías, yo tengo dos tipos de vidas. Una investigadora hasta el año 2006 y luego en el 2006, pues desde lo que era la ANEP, entonces me ofrecieron la posibilidad de gestionar investigación. La agencia, la ANEP, en ese momento, estamos convencidos de que la investigación no solo se hace por investigadores, sino que se gestiona o se debería gestionar también por investigadores. Por eso me pareció una buena oportunidad y, bueno, pues desde ahí, evidentemente, no podía estar en las dos cosas y dejé de investigar y de publicar, pero yo y la mayor parte de mis compañeros, o mis compañeros y yo, somos investigadores o con trazas de investigación, lo cual creemos que es fundamental. Tengo una presentación que es la que voy a seguir para que... Vamos a compartir pantalla primero. En esta presentación, como ocurre muchas veces, es probable que haya más información de la que yo pueda transmitiros de una manera lógica y pausada en una hora, pero yo la voy a poner a disposición en un PDF para que os la puedan hacer llegar aquellos que queráis o que la podáis colgar en algún sitio y podéis luego verla y repasarla. Con lo cual, algunas de las cosas que hay probablemente aquí pasaré un poco rápido por ellas o no las mencionaré del todo, porque, como digo, puede llegar a saturar. Mi idea es daros una idea, primero, de cómo es el sistema. Una de las claves para poder obtener buenos resultados en la petición de financiación y en la petición de cualquier ayuda para la investigación es saber cómo está constituido el sistema y saber cómo funciona. Y el segundo es intentar contaros cómo funcionan los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación que fundamentalmente son de proyectos y de personas, pero me voy a centrar en el de proyectos que casi siempre es el que más os interesa. Como decíamos, el título es procesos de evaluación de propuestas de investigación en la AEI, en la agencia. Ahí tenéis mi correo en la primera transparencia, al cual me podéis escribir cuando queráis. Intentaré contestar rápido, solo hacerlo en 24 o 48 horas, pero, bueno, hay momentos de saturación que me impiden hacerlo tan rápido. ¿La agencia qué es lo que hace? Bueno, pues es el agente financiador dentro del sistema español de financiación pública y es quien lleva un poco la política de fomento de la investigación, desarrollo e innovación del sistema. Lo que tiene son convocatorios de concurrencia competitiva, en la que participan fundamentalmente órganos de investigación, organismos de investigación públicos y privados. Lo que hacemos es evaluar todas las propuestas que llegan, ya veréis luego el número que tenemos, gestionar todo ese proceso, dar la financiación de aquellas que dependen directamente de nosotros, también evaluamos algunas que no dependen de nosotros, que son de otras entidades externas, y luego hacer el seguimiento durante el tiempo que están vivos y un seguimiento final de los resultados obtenidos para todas aquellas propuestas que han obtenido financiación. La estructura, bueno, ahí está muy detallada, pero no voy a entrar en cada paso. Lo primero sería la cajita esta naranja que aparece aquí, donde hay un comité científico de 12 expertos, de prestigio reconocidos. Toda esta información, por supuesto, la tenéis en la página de la agencia. Después tenemos un director, director que es elegible cada dos años y puede estar por un periodo de 2 más 2, renovable, y se constituye luego en dos divisiones más una secretaría general. La secretaría general hace las funciones de cualquier secretaría general y las divisiones claramente están diferenciadas en una, que lleva toda la gestión económica y administrativa y otra, que lleva todo lo que es, digamos, científico. Y ahí es donde estamos nosotros. Justamente esta cajita que pone coordinación y evaluación, que está marcada o rodeada en verde, aquí en medio, pues es la que corresponde a nuestra unidad. Lo que hacemos es evaluación ex ante, es decir, la evaluación de todas las solicitudes que solicitan, sean de lo que sean, de proyectos, de personas, de líneas estratégicas, de lo que corresponda. Es fundamental, como decía, pues el papel científico de todos los que intervienen ahí y porque veis aquí os marco tres bloques encuadrando el del centro. Ahora veréis porque el primero es el comité científico, como os digo, ya es un poco el que gestiona todo, hace la aprobación de procedimientos, tanto de evaluación como de nombramiento de colaboradores, etcétera, etcétera. Propuesta de presidentes, aprobación, informes, recomendaciones, sugerencias. Es un poco la visión superior, la visión desde arriba, de qué es lo que está haciendo la agencia, hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que modular las cosas. La siguiente, que para mí es el cuadro fundamental, es el engranaje de todo esto, es un panel científico-técnico. Un panel compuesto por, pues en este momento estamos hablando del entorno de las 260, 270 personas, que son aquellos que siguen siendo investigadores y que nos dedican un tiempo del total que ellos hacen para poder gestionar toda esta evaluación. Lógicamente, aunque yo tenga un bagaje científico importante y cualquiera de los que estamos allí, nosotros no podemos estar gestionando esto y además poner criterios científicos en cada una de las solicitudes que evaluamos. Entonces son ellos los que seleccionan evaluadores, son los responsables de evaluación científica, elección de colaboradores y coordinadores, ahora veréis que los paneles tienen tres escalones, evaluación de seguimiento de las actividades financiadas, es decir, una vez que se han financiado ellos, ven los informes que enviáis para poder decir si es adecuado o no el resultado que se ha obtenido. Análisis de las áreas, por si hay que modificarlas, son áreas dinámicas que están en constante, no en constante, en digamos una evolución pausada, no se hace todos los años ni mucho menos, pero que pueden cambiar, no son fijas. Y por supuesto la elaboración de informes de cada una de las solicitudes y de recomendaciones cada vez que acabamos cada convocatoria, de si algo en los criterios de evaluación, en los procedimientos, puede ser mejorado. Y luego hay un tercer paquete de científicos que colaboran aquí, que también son esenciales, pero digamos, no están tan anclados con nosotros, son investigadores, sois quizás muchos de vosotros, que están en sus centros de investigación y les pedimos trabajos puntuales, es decir, se consideran externos, no tienen ningún tipo de contrato con nosotros y lo que hacemos es pedirles el favor de que nos hagan una evaluación y por ello dar una pequeña indemnización en función de cómo es de complicada la evaluación. Estos son evaluadores que utilizamos en las evaluaciones por pares y que también pueden participar en las comisiones. Hay una terminología que podemos utilizar que es evaluadores externos, remotos y presenciales. Remotos son los que hacen una evaluación sin venir nunca a una comisión y presenciales son los que hacen una evaluación previa, pero luego tienen que venir a una comisión en la cual se discute la evaluación que hacen ellos y la de otras personas que hay allí y la de otros remotos que puede que no vengan. Centrándonos en ese cuadro azul que yo os comentaba de los equipos de coordinación, pues están organizados por áreas. Esas áreas actualmente, desde hace tres años, son 19, antes eran 26. Estas 19 áreas tienen subáreas y la idea es que engloben todas las temáticas posibles que tenemos en el campo de la ciencia y de la investigación. Por decirlo de una manera quizás más práctica es algo así como los buzones a los cuales podríamos canalizar cada una de las solicitudes. Cada una de las solicitudes debería tener una entrada lógica en nuestros buzones, pero como os podéis imaginar, pues investigaciones multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, bueno, a veces no es tan fácil saber cuál es el buzón más adecuado, pero son, en definitiva, 19 áreas. A cargo de cada una de estas áreas hay un presidente. El presidente, igual que los coordinadores y los gestores, son investigadores de prestigio. Este presidente, pues lógicamente tiene que tener prestigio internacional, una visión muy general del área, conocerlo muy bien y coordinar todo lo que luego su área va a hacer. Luego hay unos coordinadores, he dicho que hay 19 presidentes porque hay 19 áreas, pero luego hay unas subáreas que en total son 54 y por lo tanto hay 54 coordinadores. Es el que lleva cada una de las subáreas. ¿Por qué hay subáreas? Pues porque la división en 19 áreas sería demasiado vasta, demasiado burda y lógicamente hay que dividirlo en campos un poco más pequeños para que la evaluación sea más comparable dentro de cada uno de ellos. Así que áreas pequeñas, no grandes, áreas que no tienen un número de solicitudes muy grandes durante el año, muy elevado, por ejemplo, derecho, economía, educación, energía y transporte, que son cuatro de las áreas que tenemos, no tienen subáreas. Bueno, energía y transporte tiene dos, energía y transporte, justamente, pero las otras tres que he comentado y alguna más no tienen subáreas. Son suficientemente pequeñas como para que se se den de una manera bastante monolítica. Así que hay un presidente y un coordinador. Pero en cambio, Biomedicina, por ejemplo, pues que lleva al cabo del año 5.000 solicitudes y que tiene pues ámbitos muy, muy, muy diversos, tiene siete subáreas, con lo cual hay siete coordinadores, uno a cargo de cada uno de ellos y un presidente, como he dicho. Estos coordinadores distribuyen por el expediente de evaluación, gestionan y coordinan las comisiones técnicas, ellos son los que proponen generalmente a las personas que van a participar en las comisiones, asignan evaluadores y, por supuesto, elaboran informes y eso es prácticamente constante para cada uno de los bloques. Y luego hay gestores. ¿Por qué los gestores? Bueno, aunque cada subárea ya es bastante más parecida en tamaño a las otras subáreas que lo eran las áreas entre sí, pues no sería suficiente con un coordinador para gestionar todo eso. Si hay 54 áreas y tenemos del orden de 25.000 expedientes, pues hablamos de 500 expedientes de media por cada área. Eso es muy difícil de gestionarlo y además hay áreas que tienen una diversidad suficientemente grande como para que el que tuviéramos de coordinador no fuera capaz de identificar con facilidad los valores más adecuados o de poder entender, digamos, o conocer bien las temáticas que allí se van a evaluar. Así que hay tantos gestores en cada subárea un poco como temáticas puede haber y también relacionado y proporcional, digamos, al tamaño que tiene esa subárea. Así que al final hay algo así como 180 gestores repartidos de tal manera que en algunas subáreas hay un par de ellos o tres y en otras puede haber cuatro o cinco, algo de ese lado. Todos ellos, como digo, científicos. Estos 19 presidentes, 55 coordinadores, hay 54 más uno, más los 185 gestores. ¿Qué les pedimos? ¿Cómo los seleccionamos? ¿Cuáles son los criterios para poder entrar? Bueno, son expertos de prestigio internacional, son buenos conocedores de la comunidad científica, han debido ser, por ejemplo, IPs de un proyecto de plan nacional o plan estatal, se entiende que eso es lógico y es necesario si ellos van a evaluar eso como mínimo que ellos estén a la altura de esto. Pero bueno, tienen un número de publicaciones elevado, conocen muy bien el sistema, y lo que van a hacer en el día a día es estudiar cada una de las solicitudes para asignar evaluadores quizás no se lean los proyectos enteros, pero sí los resúmenes, sí los títulos. Por eso, cada vez que tenemos una reunión de este tipo me gusta mucho insistir en que hacer una buena memoria donde el título sea adecuado a la temática y no sea una literatura rocambolesca como vemos algunos o que el resumen sea un resumen lo más apropiado posible va en beneficio del proyecto porque ayuda mucho a seleccionar adecuados expertos. Deben evitar conflicto de interés, ellos son investigadores que están trabajando con lo cual ellos piden a lo largo del tiempo que están aquí que son tres años y evidentemente nosotros tenemos sistemas para saber cuándo ellos piden pero por si acaso les pedimos siempre que nos avisen cuando estén involucrados en alguna solicitud. No pueden asignar evaluadores que tengan conflicto con quien solicita por ejemplo, etcétera, etcétera. Se tienen que ocupar de todo el ámbito general de conflicto de intereses derivándolo hacia nosotros, hacia la gestión para que no esté en manos de ellos y no pueda haber una evaluación digamos sesgada en algún momento. Mantienen el anonimato de los evaluadores, los evaluadores quedan registrados, las aplicaciones dos concretamente que tenemos de evaluación son perfectamente auditables y se sabe en cada momento quién ha hecho qué, qué ha hecho, cuándo ha entrado, cuándo no ha entrado, si ha modificado algo, pero la ley de la ciencia nos dice que debemos mantener el anonimato de los evaluadores para que ellos puedan evaluar digamos con tranquilidad y sin presiones. Si se supiera quién evalúa a quién, primero se sentirían autopresionados ellos porque a veces se evalúan a personas pues digamos de muchísimo prestigio y también podría haber presiones externas que son muy indeseables en el sistema. Se renuevan cada tres años y bueno, pues todos ellos son maravillosos. Yo durante 15 años que llevo aquí ya, pues he visto pasar cada tres años, pues hablamos de seis equipos, cinco o seis equipos en cada una de las áreas, con lo cual hablamos de más de mil personas y todos ellos maravillosos. Un poder de trabajo, de sacrificio, una disponibilidad tremenda que nos ayuda mucho a la gestión. ¿Qué son los expertos? Bueno, para ser experto yo diría que hay dos condiciones. Una, que la persona que va a evaluar esté dispuesta a hacerlo, es decir, dependemos de la voluntad de los expertos. Yo creo que eso no debería ser un inconveniente porque es una razón lógica y moral que quien pide pues también puede evaluar porque si no evaluaran los propios investigadores no tendríamos capacidad para evaluarles y solo ellos pueden hacerlo. Nadie, digamos, de oficina con manguitos pues podría evaluar cuestiones científicas. Evitando los conflictos, lógicamente, como decimos siempre que alguien pide en una convocatoria pues no puede evaluar solicitudes que vayan a la misma comisión a la que está su solicitud pero puede evaluar otras y por supuesto el que pide un año pues puede evaluar a los de otros años. Lo que le pedimos, bueno, son investigadores, tecnólogos, fundamentalmente investigadores pero con un currículum medio elevado. La segunda condición que decía es que nosotros consideremos que tienen una calidad media suficiente. Por poner dos puntos que lo cuantitativo es poco, cada día menos importante a pesar de lo que se comentaba antes, pues por ejemplo un IP de un proyecto que ha sido financiado entendemos que tiene calidad suficiente o por ejemplo un Ramón y Cajal que ha sido seleccionado en una convocatoria de Ramón y Cajal consideramos que tiene calidad suficiente pero luego hay muchos extranjeros que no han podido ser ni Ramón y Cajal ni investigadores de proyectos de plan nacional y lógicamente les pedimos pues una serie de méritos suficientes y razonables como para que consideremos que tienen esa calidad. Deben ser imparciales, deben tener una mínima relación personal con el equipo de investigación, deben hacer un informe motivado, fundamentado, claro, justificado, no nos vale, es un buen equipo y le pone nueve puntos sobre diez, tiene que decir por qué es un buen equipo, cuál es la experiencia que ha tenido y por qué se considera que es adecuado para este proyecto. Debe mantener el mismo el anonimato de quien evalúa, debe por supuesto no utilizar la documentación ni cederla para ningún interés, la debe destruir si es que ha impreso algo, hoy en día todo es telemático y puede haber recusación previa de evaluadores, es decir, alguien si ha tenido un problema jurídico o cualquiera ha salido tarifando en el departamento por alguna circunstancia con alguno de los compañeros, no es normal que a un compañero suyo le pidan una evaluación porque sería un conflicto de interés, pero luego nos movemos durante nuestra vida y ese que fue compañero en un departamento ahora está en otro departamento o nosotros nos hemos cambiado y puede que tengamos indicios de que puede ser no perfectamente imparcial, entonces en ese caso podemos mandar un correo, hay una dirección que veréis un poco más adelante que es la de ese punto evaluación arroba ahí punto go punto es o mi propio correo en el cual nos podéis indicar qué evaluadores queréis recusar y esto es en el futuro no ya, no solo para esta convocatoria próxima, sino en el futuro para cualquier convocatoria quedarán excluidos del paquete de evaluadores a seleccionar para poder evaluar vuestras solicitudes a nadie se le escapa que una buena evaluación científico-técnica pues es esencial es el fundamento es el pilar de todo esto así que conseguir que tengamos buenos equipos que seleccionen buenos evaluadores que estos hagan buenas evaluaciones y que luego en las comisiones se vea reflejado en un informe y en una discusión rica pues es el fundamento para que al final podamos realizar evaluaciones adecuadas como digo tenemos aproximadamente 36.000 esta foto aquí pone 33.000 354 porque es una foto fija hecha hace tres meses cuatro meses y es un poco para que veáis la distribución tenemos extranjeros aproximadamente 3.000 ahora hay unos 4.000 ahí hemos aumentado bastante en este mes último hemos hecho una campaña expresa para incorporarlos nacionales unos 31.000 32.000 el ratio el ratio de mujeres en un millón es poco superior al 30% y bueno pues al final esos son esos son los números aquí tenéis el correo que yo les decía en el que se pueden mandar recusaciones o aquellos que os queráis ofrecer no estéis en la base de datos y os queráis ofrecer como expertos esa base de datos de 36.000 expertos es crucial es digamos de donde tiramos para hacer evaluaciones fijaros que ahora en estos días hemos puesto en evaluación estamos poniendo 6.800 proyectos del plan estatal de investigación y cada uno de ellos va a llevar como mínimo 4 evaluadores es decir necesitamos hacer 27.000 evaluaciones en poco menos de un mes las otras cosas que hacemos aparte al cabo del año hacemos del orden de 50.000 evaluaciones eso quiere decir que a estos evaluadores les debería corresponder de media pues como una evaluación a cada uno cada año una evaluación y pico pero eso no es del todo así porque los que están en comisión hacen 15-20 evaluaciones y por lo tanto el número de evaluadores que utilizamos cada año pues a lo mejor es algo así como 12-15.000 evaluadores es probable que de media a un experto que está en la base de datos pues le toque actuar como experto cada dos años tres años algunos con una o dos evaluaciones un año y a lo mejor no vuelve a participar hasta dentro de tres o cuatro años pero es importante tenerla actualizada porque si no no se puede nutrir la base de datos justo en el momento que te hacen falta los evaluadores pues hace falta tenerla nutrida y digamos correcta limpia antes cuando estos evaluadores ingresan rellenan una serie de cosas entre ellas esta es la menos importante la cesión de datos nos permiten o no ellos pueden poner que sí o que no ceder datos a otras entidades nacionales de evaluación a otras entidades internacionales de evaluación con las cuales colaboramos o a empresas con propósito de evaluación de su investigación también ellos firman cada vez que van a hacer una evaluación un un acuerdo digamos de confidencialidad y de ausencia de conflicto de intereses ellos les aparece cuando van a aceptar una evaluación en pantalla esto que veis aquí donde hay una serie de casillas que tienen que cliquear y en una de ellas dice que no tienen o les recordamos que el aceptar la evaluación ha asumido que no concurre ninguna circunstancia que suponga un conflicto de interés y se las delimitamos participar en una solicitud haber colaborado en publicaciones o patentes en los últimos 10 años con la persona o con el equipo que va a evaluar ser o haber sido director de la tesis en los últimos 10 años tener relación personal o laboral con el centro o departamento solicitante y cualquier otra circunstancia que pueda implicar esto no solo lo aceptan ahí sino que previamente ya en el correo que les mandamos para que acepten la evaluación les avisamos que si ya concurre alguna de esas cosas ni tan siquiera entre si quiere o la rechace entre y la rechace y no la acepte directamente y le avisamos de cuáles son esos conflictos de interés ¿Qué información tenemos de estos expertos? Bueno pues lógicamente tenemos el centro que pertenecen tenemos su teléfono su correo un correo alternativo porque a veces varían los dominios y nos pueden quedar inhabilitados muchas veces les pedimos que si es posible pongan un correo personal aparte del de trabajo y tenemos una serie de datos estadísticos a medida que van evaluando que nos ayudan también a saber cuán útiles son en algunas evaluaciones concretamente solemos recopilar al final tres datos el primer dato es voy por el final que es más fácil rapidez yo digo siempre que debe ser lentitud porque es cuánto tardan en hacerlo así que desde que lo aceptan hasta que lo hacen en principio les damos 15 días pero la gente algunos los hacen al cuarto día y otros agotan el plazo y hay que extendérselo así que aquí nos da una media de lo que han tardado en hacer todas las evaluaciones que ellos han realizado y eso nos da una idea de si son lentos o rápidos ¿por qué es importante? pues que hay que hacer muchas reasignaciones porque hay veces que sobre todo al final del proceso pues alguien que contabas que te iba a hacer una evaluación no te la hace te la rechaza y deberemos seleccionar algunos que sean rápidos porque si seleccionamos un lento probablemente no llegamos a tiempo para la fecha de la comisión el siguiente sería la calidad cada vez que alguien hace una evaluación como esto va a una comisión o alguien hace un informe final a la vista de las evaluaciones que hay como mínimo dos pues lo que hace es calificar cuán buena es la evaluación que ha hecho ese experto ¿y por qué la califica? por lo fundamentada por lo motivada que está por lo completa por lo específica que es y le pone una valoración entre cero y diez se va acumulando la media de estas calificaciones que al final pues a lo largo de los años están hechas por distintos equipos de coordinación y por personas diversas que han participado ahí con lo cual tienen su cierto valor y su cierta utilidad y si tenemos alguna evaluación compleja o por ejemplo una evaluación que intenta dirimir una discrepancia hay dos que han evaluado y tienen puntuaciones muy distintas uno por encima de lo que se supone que es el corte donde esperamos que va el corte de nota y otro por debajo pues tendremos que pedir una tercera y esa tercera se la solemos pedir a gente que tenga un valor de calidad alto y una rapidez pequeña un número pequeño de rapidez que sea rápido y tenemos un tercer valor que es la la lo diré está ahí pero no lo la desviación efectivamente la desviación lo que nos da es la diferencia entre la nota que ha puesto esta persona en el informe y la nota con la que sale en el informe final es algo así como imaginaros que uno puntúa con 80 y otro puntúa con 90 la puntuación final podría ser 85 no tiene por qué ser la media porque una podría ser mucho más adecuada que otra la evaluación mucho más precisa o mucho más correcta y poner más hacia uno o hacia otro pero imaginaos que es 85 pues uno tendría un menos 5 y el otro tendría el de 80 tendría un menos 5 y el de 90 tendría un más 5 eso al final acumulado con puntos positivos y negativos pues nos dice si alguien es blando o duro si generalmente pone una nota más baja o más alta que la que han puesto en los informes finales en los que ha participado y eso también nos ayuda a veces a entender discrepancias pequeñas discrepancias o diferencias entre dos evoluciones de dos expertos distintos yendo a la estadística vemos que uno es blando y otro es duro aparte de esos datos nosotros tenemos lógicamente tiene un usuario tenemos el teléfono particular del trabajo y el móvil aquellos que nos lo quieren dar pues el particular evidentemente nos lo pedimos y no lo quieren dar el móvil hoy en día pues todo el mundo lo da y unos datos de ascripción al centro que pertenece dirección al menos provincia porque luego tenemos que pagar las ablaciones y eso tiene unas cuestiones económicas asociadas y un texto libre de las palabras clave que nos va a ayudar mucho en la selección donde nos dice dónde está centrada su investigación nos define de alguna manera su investigación palabras clave en castellano en inglés en uno en los dos lo que quiera también hay el tesauro pero el tesauro es un poco más complejo de seleccionar un apartado con 4.000 caracteres para que nos ponga las publicaciones más relevantes o más recientes que tiene que nos ayuda también a fijar su perfil por supuesto el Orchid y bueno pues si tiene el Reser ID o vamos a a introducir el Scopus también pero Reser ID y Scopus son privados digamos índices privados que pueden tenerlos o no tenerlos y dependen de una empresa lo cual bueno pues siempre nos da una mayoría en septiembre y en cambio el Orchid es un un número digamos no privado que se puede se puede tener todo lo que podemos tener gratuito hay una casilla para observaciones de las áreas y aquí es donde podemos escribir algo que el propio experto en el resto de la ficha lo ve todo pero eso no lo ve y eso nos sirve pues para decir por ejemplo si alguien es especialmente útil para comisiones a veces para comisiones alguien que tiene una discusión rica y que es capaz de empatizar y ver y meterse en la discusión pues es mucho más útil que alguien que lo que hace únicamente es pues discusión agria fuerte con digamos una visión muy parcial únicamente y difícil de integrar todo lo demás o alguien que se dice bueno pues no es cumplidor le mandas las cosas y te las retrasa y al final no te las hace eso es difícil verlo en los números y aquí pues lo podemos reflejar cualquier cosa sea buena o mala sobre ese candidato que nos dé un poco la visión hay que tener en cuenta que los equipos cambian cada tres años y es la manera de dejarles digamos documentado algo sobre el historial de ese candidato perdón de ese valor la estructura digamos de las áreas es la parte digamos más importante porque ello depende muchísimo todo el proceso esta estructura de áreas creo que esto lo había contado pues que se ha modificado hace unos años tiene una cierta flexibilidad intentamos que cubra todo el mapa pero hay sitios incluso donde hay una o puede haber una pequeña duplicidad que a veces puede confundir al investigador cuando solicita pero también puede ayudar porque tiene más de un sitio por el cual encaminar su solicitud hay tres grandes bloques uno de ciencias de sociedad y humanidades que es algo menos de un tercio 28-30% contiene ocho áreas un bloque de ciencias e ingenierías que tiene como un tercio y son siete áreas y luego un bloque de ciencias de la vida y de la salud que tiene como un 40% 37-40% y que son solo cuatro áreas muy grandes esas son las más grandes en la web de la agencia podéis encontrar todos y yo sugiero que vayáis si no habéis ido porque es útil pues referencias de cada una de estas 19 áreas donde en esas referencias pues vais a encontrar por ejemplo la descripción de lo que entendemos incluye cada una de esas áreas esto es importante porque no coincide o no tiene por qué coincidir con lo que son las áreas por las cuales se rige el sistema de plazas de investigadores en el sistema español de investigación con lo cual y bueno porque no coincide podríamos haber hecho aquellas áreas pero no tiene mucho sentido porque tienen un propósito distinto este es mucho más parecido al que hay en otros organismos europeos e internacionales de investigación y es un mapa digamos más vivo que el otro así que conviene leerse esta descripción ahí tenéis incluso cuáles son las subáreas en algunas convocatorias se evalúa por otras áreas y en otras por subáreas en áreas por ejemplo Ramón y Cajal Fondo de la Cierva y en subáreas por ejemplo las de proyectos y tenéis incluso quiénes son las personas que ahora están a cargo de esas áreas y subáreas cuál es el equipo de coordinación de cada una de ellas al final estas lo pongo en presentación con el opuesto perdón al final estos comités estos paneles compuestos por un presidente varios coordinadores y unos cuantos gestores como decía antes pues tienen un montón de funciones en la agencia funciones muy importantes se integraron hace tres años porque antes había un equipo que llamamos gestores que hacía lo que era seguimiento y participaba en la evaluación de proyectos en el resto no y luego unos equipos de coordinadores y colaboradores de lo que era la NEP entonces que lo que hacía es la evaluación de todas las convocatorias incluida participar en la de proyectos pero personas distintas hacían evaluación y seguimiento entonces en general eso generaba algún ruido y parecía que sería bueno que los mismos equipos pudieran hacer las dos cosas porque es muy bueno que veas cómo se evalúa algo y luego después qué resultados se obtienen qué informes se presentan de esa ayuda que se ha financiado así que ellos hacen como veis a la izquierda evaluación ex ante a la izquierda este circulito rojo comisiones científico-técnicas eso lo hacen para nuestra subdivisión y luego seguimiento que lo hacen para las otras dos subdivisiones que había en la división de coordinación y evaluación si es de proyectos pues para una de ellas y si es de recursos humanos para la otra o convocatoria de fortalecimiento institucional y también hacen informes cada vez que acabamos una convocatoria pues les pedimos que una convocatoria de las grandes como digo Ramón y Cajal Juan de la Cierva y proyectos son las que pondré siempre como ejemplo les pedimos que nos hagan un informe de si hay cosas en el sistema que son mejorables para intentar mejorarlas de cara a futuras convocatorias tanto en la convocatoria como en el proceso ¿vale? al final además de eso pues contribuyen en la selección y en la financiación como es lógico y hacen análisis de impacto de convocatorias de tendencia de perspectiva todo lo que el sistema necesita de ellos para todas estas cosas sobre todo las evaluaciones pues se basan en la comunidad científica esos expertos ese banco de expertos colaboradores que os he puesto antes ¿cómo es? yéndonos ya solo al sistema de evaluación como digo hacen más tareas pero nuestra parte es la de evaluación bueno la evaluación es necesaria es totalmente necesaria por ejemplo una discusión típica en el sistema es hay poco dinero lo admitimos todos pero probablemente no nos podríamos de acuerdo en cuánto dinero hace falta hay gente que pensaría que tendría que haber dinero suficiente como para financiar todas las propuestas que se nos ocurran y hay gente que pensaría que deberíamos solo financiar aquellas propuestas que sean excelentes en nuestro sistema nos quedamos un poco entre medias nos quedamos cerca de lo excelente pero desde luego no se cubre el proyecto porque tenéis una idea pues es un 30 y tantos 40% de los proyectos solicitados los que se financian y en recursos humanos pues hablamos de un 15% más o menos de lo que se financia eso es poco tendría una cabida superior el sistema pero yo diría que en proyectos por ejemplo pues ir más allá de un 60 o un 70 sería bastante arriesgado porque empezaríamos a tener una eficiencia en la financiación pequeña y en personal pues depende de las áreas no es homogéneo del todo pero yo diría que un 30% sí que sería financiable hablamos de quizás el doble es decir nosotros lo que tenemos que hacer al final es asegurar la calidad de las propuestas que tenemos es decir no proponer nunca para financiar propuestas que no tengan suficiente calidad y dentro de las que proponemos que tienen suficiente calidad hacer una lista priorizada para que se empiece a repartir dinero con una propuesta concreta de cada una de ellas y se empieza a repartir dinero desde la primera digamos hasta hasta donde llegue hasta 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 donde haya fondos vale así que tiene una una tiene un propósito la evaluación de optimización de recursos y siempre hablamos de públicos y privados porque hacemos todos los públicos pero también pues evaluamos por ejemplo los proyectos de la asociación española contra el cáncer o las las ayudas que da para investigadores de la asociación española contra el cáncer o hemos evaluado en otros años empresas como por ejemplo L'Oreal que tiene investigación Danone la evaluamos que tiene investigación o centros públicos como pueden ser proyectos de universidades o lo que se os ocurra hay casi 100 convocatorias al final tenemos una entrada de solicitudes externas de centros externos y una de la agencia y hacemos tres tipos de evaluaciones no voy a entrar mucho ahí pero sí que las veáis una a la derecha donde solo la hacen los equipos de investigación los expertos que ellos mandan que evalúen de manera remota es decir evalúan dos remotos y ellos ven las evaluaciones y el propio equipo de protección hace una comisión en la cual hace un informe final y decide la priorización eso es muy habitual en las externas y en alguna de la agencia pero muy pocas hay otra en la izquierda la de la izquierda que es la evaluación más comisiones en la que pedimos remotos y luego asisten expertos no solo los miembros de la comisión a las comisiones y esa la empleamos pues para proyectos PGC o RTI o para Ramónica Jao Juan de la Cierva como veis todas las importantes o CEX que es la de Severo Ochoa y María de Maestu Centros de Excelencia por eso lo de CEX y por último tenemos una que vale para aquellas que tienen una financiación que no está repartida únicamente por áreas con lo cual no vale una financiación entre cada área y no vale hacer comisiones por áreas sino que hay que hacer una comisión multi área y en esa comisión pues suelen acudir los miembros de los equipos de coordinación y quizás algún experto y las típicas pues son equipamiento o doctorados industriales o técnicos de apoyo o Torres Quevedo donde el volumen no es tan alto por ejemplo doctores industriales hay ciento y pico solicitudes al año creo que no llega a doscientas y eso quiere decir que comparar las cinco que le puedan llegar a derecho o las tres que le llegan a economía pues no tiene mucho sentido y poner el corte si no tiene sentido compararlas todas juntas lo cual es un ejercicio tremendamente complejo números que no me entretengo porque además vamos mal de tiempo con esta interrupción pero tenemos aproximadamente treinta mil expedientes al año lo cual supone setenta mil evoluciones de expertos de las cuales al final por número convocatorio es el 85% de la Administración General de Estado y el 15% es de otros centros pero en volumen pues más o menos hablamos de un cuarto o tres cuartos un cuarto de evoluciones de externos y tres cuartos de evoluciones solicitudes de la casa ¿qué tipos de criterios se pueden emplear? bueno lo tradicional y lo que se ha empleado siempre o se empleaba siempre eran una evaluación por pares esto lleva más de cuarenta años haciéndose y y bueno pues ha sido la que siempre ha funcionado hace veinte años treinta años quizás empezó a ponerse de moda la utilización de análisis bibliométricos la utilización de ciertos índices que permitían hacer un análisis digamos numérico menos menos sujeto a lo que los expertos opinaran y que parece tener mucha utilidad en muchos casos esto con el tiempo ha ido derivando y ha ido generando pues tiene tiene sus ventajas pero ha ido generando algunos problemas de tal manera que hay que decir que también para las evaluaciones de proyectos y de personas no es el método principal no es el método principal lo vamos a ver porque tiene ciertas debilidades cada vez más y la declaración de San Francisco pues quien la conozca la podéis buscar por ahí o digamos la implementación de los procesos DORA que la agencia ahora o ha firmado está a punto de firmar establece que un análisis detallado por expertos de candidatos y de proyectos lleva un resultado de comparación mucho más adecuado en la mayor parte de los casos que simplemente un análisis bibliométrico de los índices que podamos fijar ¿por qué? bueno pues la fortaleza que tiene trabajar con pares evaluación por pares que los pares son investigadores con un perfil digamos similar o superior y de la misma temática por supuesto que lo que está evaluando pues nos permite emplear expertos expertos con mucha experiencia y esa voz es muy importante no son números fríos ellos son capaces de evaluar el currículum son capaces de evaluar proyectos y lo que es más difícil que no sea un currículum a lo mejor con números podemos hacernos una idea pero una idea de un proyecto un objetivo no podemos sistematizarlo cuantificarlo fácilmente ¿tiene alguna debilidad como ser subjetiva? hay criterios que pueden ser relativamente inciertos pueden ser ambiguos pueden ser difíciles de interpretar puede haber una cierta parcialidad hay que tener muchísimo cuidado con los conflictos de interés hay discrepancia entre las áreas también lo hay en el caso de los análisis bibliométricos puede haber un efecto halo que a veces es difícil o un efecto incluso gorro de que alguno intente tirar más para las cosas próximas es caro hay que hacer comisiones eso tradicionalmente ha llevado siempre viajes alojamientos y demás ahora como sabéis casi todo es telemático y también hay que pagar las evaluaciones a los expertos pero a cambio como digo tiene unas propiedades de poder analizar más en profundidad las cosas que con índices la evaluación por índices bibliométricos análisis bibliométrico tiene fortalezas que es rápida que es barata y que es objetiva pero tiene unas debilidades y es que son poco versátiles hay una capacidad de mimetización del entorno que hace que aquellos índices que nos resulten favorables vamos a tender a conseguirlos aunque eso no implique una calidad de la investigación y bueno pues es difícil corregir sesgos por esa razón y bueno ver algunas cosas como es la trayectoria de alguien eso con índices es muy bien así que estos análisis bibliométricos son muy útiles al final para volúmenes de cosas no para personas o para proyectos como pueden ser pues instituciones programas países pero en el cambio pues para proyectos y para recursos humanos cada vez más se está volviendo a lo cualitativo a ver la calidad que tiene independientemente del número de publicaciones que tiene la participación que tiene en esos méritos más que a lo cualitativo a la suma de índices de factor de impacto a la suma de citas a la suma de publicaciones a los índices H a los M a lo que sea estos criterios de métricas como digo pues son poco útiles para individuos son digamos tienen sus limitaciones nos pueden dar una primera idea muy 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 en bruto de alguien que tenga índices muy 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 bajos es muy difícil que vaya a estar en una evaluación por encima de alguien que tenga índices muy muy altos pero desde luego no debemos basar solo en eso es algo quizás que nos pueda ayudar un poco pero nada más realmente pues se combinan estos indicadores pues con con la evaluación peer review tipo de convocatorias evaluamos y ya vamos a entrar directamente en proyectos bueno las hay de personal recursos humanos en la agencia tenemos pues Ramón y Cajal que es la la estrella investigadores en una etapa senior que tendrán un contrato por cinco años al cabo del cual deben ser líderes de un grupo por lo menos líderes de la línea de investigación que ellos hacen con una capacidad y una autonomía prácticamente de cien por cien Juan de la Cierva aquí hay dos incorporación y formación son investigadores los de formación pues todavía en una etapa postdoc plus si queremos y los de incorporación pues a caballo entre los de formación y los y los Ramón y Cajal en los dos en la solicitud figura un equipo de investigación con el cual van a acabar de mejorar digamos su perfil y adquirir esas capacidades de liderazgo las predoctorales que son contratos por tres años de investigadores para hacer su tesis adscritos a un proyecto que ha sido financiado previamente se dan bueno Ramón y Cajal ahora no me acuerdo este año cuántas hay pero el año pasado si no me equivoco había 275 creo no 225 creo y 250 en los Ramones y Cajales cada uno de ellos este año se ha aumentado y creo que hay como 275 Ramón y Cajales y 200 y muchas en cada uno de la Jajón de la Cierva predoctorales hay del orden de mil técnicos de apoyo porque son técnicos que teóricamente deberían ir a infraestructuras que beneficien o que ayuden o que apoyen a la investigación de los centros en los que están en esas infraestructuras doctorados industriales que son doctorados hechos pues de la mano aparte de un centro público pues a un centro privado una empresa Torres Quevedo pues que son igual digamos para entidades digamos empresariales pero siempre autorizadas también o ayudadas por una entidad pública incorporación estable de doctores y luego los I3 que son los típicos de Ramones y Cajales pero cuando acaban el contrato o también ahora las hay para universidades y para para OPIS luego tenemos todo un paquete de proyectos ahí tenéis los tres que son de la agencia los que llamamos PIP ahora que contienen los del plan general de conocimiento y los de retos tecnológicos y de investigación los centros Severo Ochoa y las unidades María de Maectu y los retos colaboración que son proyectos también en los que interviene una empresa y estarían los de abajo que no son de la agencia pero que están ahí mencionados que son FIS o AES depende de cómo lo quieras llamar las ayudas estratégicas de salud del Instituto Salud Carlos III que son como dos mil proyectos mil ochocientos proyectos y que también luego queda un bloque último que llamamos de fortalecimiento institucional y que en general es para favorecer cosas como la participación europea de los investigadores o favorecer el equipamiento de grandes centros o cosas parecidas plataformas tecnológicas redes de investigación Europa Excelencia investigación redes y gestores como todas ellas se evaluan por pares cómo se hace al final la evaluación de cualquiera de estas solicitudes este diagrama bueno quizás puede parecer complejo a mí como trabajo con él constantemente pero me parece muy sencillo pero quiero destacar varias cosas lo primero lo que aparece dentro de ese cuadrado cuadrado sin esquinas central rojo con línea roja es lo que ocurre dentro de la AI digamos para cualquier convocatoria en algunas de ellas también las solicitudes y la convocatoria están dentro pero eso siempre está dentro y en concreto en general está dentro de la SC una convocatoria genera solicitudes si es externa ellos las recogen y luego hacen el proceso administrativo de subsanación y de exclusión nos las ponen a nosotros en unas aplicaciones de evaluación y tienen acceso a ellas los paneles científicos que hemos comentado estos paneles científicos piden unas evaluaciones siempre a través de aplicaciones de evaluación remotas es decir de tipo web en la cual al final le llega a un experto un correo en el que dice por favor entre en tal aplicación su usuario es tal la clave la debe conocer si no pues la pedirá porque tiene para evaluar una solicitud allí para la cual tiene cuatro días para aceptar o rechazar y quince días luego para hacerlo y hace los avisos de conflicto de interés que hemos dicho antes y él va a entrar allí una vez que entra ella pues lo que hace es rellena ese informe de evaluación que tiene preparado cada convocatoria tiene uno específico lógicamente a la vista de la documentación que tiene allí disponible a la vista de la convocatoria que fijan las normas y le llega a ese equipo a ese panel científico del área correspondiente ese informe de evaluación como norma general van a pedir dos pero pueden pedir más depende de las convocatorias por ejemplo grandes infraestructuras tiene tres de las cuales al menos dos tienen que ser extranjeros o en el caso de proyectos de PID pues tenemos cuatro de las cuales dos las hacen expertos que van a venir a la comisión y dos las hacen expertos remotos que no van a venir a la comisión y esos dos bloques de expertos son cruciales ya después hablaré un poco más sobre ellos en definitiva tienen esos informes los que sean en número y ellos o bien hacen una comisión a la cual vienen expertos o bien hacen una comisión solo del panel científico del panel del área área de biomedicina se reúne con todos los informes de una convocatoria de los expertos que han hecho telemáticos y empieza a hacer los informes finales uno por solicitud en esos informes finales recoge digamos las opiniones o lo que ellos entienden que puede ser un resumen o un compendio de la evaluación que han hecho los expertos y le ponen una calificación que generalmente está en la horquilla de las calificaciones que dan los dos expertos pero no tiene por qué puede ser la de uno de ellos o incluso podría salirse fuera de esa horquilla si hubiera razones la cuestión es que ellos hacen una labor que no solo es ver las dos evaluaciones que hay para ese proyecto sino proyecto o lo que sea sino que ven la de ese proyecto y la de los demás entonces imaginaros que esos dos evaluadores por los comentarios ponen muy muy bien el proyecto y es un proyecto que tiene pocos defectos y que está muy bien planteado pero los dos han sido muy duros al calificar y en cambio otro proyecto de una temática similar muy parecida pues ha tenido dos evaluadores que no ponen también el proyecto pero que son más blandos y le ponen una puntuación por encima se tendrían que salir en la horquilla de alguno de ellos dos al menos para poder digamos compensando es decir ellos hacen una ponderación entre proyectos no solo una ponderación entre las dos evaluaciones que tienen los expertos pero como digo es verdad que en un noventa y tanto por ciento de los casos están dentro de la horquilla ellos hacen esos informes a consecuencias de esos informes y de la nota que ponen eso genera un orden y una selección por tanto con una propuesta de financiación si son proyectos o simplemente un orden con una propuesta de personas a contratar y eso da lugar a una financiación que la hace la AE si es nuestra o un organismo externo esos evaluadores como veis a la derecha que pongo expertos peers están en beca beca no es un antiguo contrato de beca sino es el banco de expertos colaboradores de la agencia es ese ese banco que contiene esos 36.000 aproximadamente evaluadores que son investigadores tendrán los gestores que antes os comentaba dando un poquito más en detalle como es estas comisiones si si anularais esta flecha que hay aquí en medio supongo que habéis mi razón si anulais esta flecha que hay aquí en medio todo lo demás es lo que correspondería a una comisión por ejemplo de proyectos y si dejarais la flecha del medio y anularais lo que hay justamente por debajo sería lo que es una evaluación de convocatorias externas o convocatorias donde no hay comisiones donde no hay comisiones de expertos ¿vale? aquí reúnen las dos pero bueno voy a ir rápido porque es un poco parecida a la anterior convocatorias solicitudes trámites administrativos subsanación exclusión carga esa carga de NSCE llega a los paneles científicos los paneles científicos piden a los expertos remotos los expertos remotos en el caso de proyectos los pongo arriba proyectos hacen cuatro informes dos de dos remotos que no hay ni nunca y dos de dos que no hay ni la comisión es importante muy importante esta diferenciación eso da unas calidades unas garantías adicionales que muchas veces la comunidad científica no es consciente ¿cómo se asignan esas evaluaciones? bueno de los equipos el presidente y los coordinadores se encargan de proponer a los miembros que van a venir a la comisión esos expertos que van a venir a la comisión normalmente hay un experto por cada diez expedientes como cada expediente tiene que ser evaluado por dos quiere decir que hay veinte evaluaciones más o menos para hacer por cada uno de los expertos que van a la comisión y a mí siempre me gusta decir que se eligen a los expertos y luego se eligen los proyectos que se le dan a cada experto porque a cada experto le damos veinte lo cual genera una autocomparación de esos veinte cuando el experto lo hace es verdad que ese experto quizás no es tan especialista en los veinte proyectos evidentemente son de su temática pero tres, cuatro, cinco les caerán justo en la temática que está investigando desde hace muchos años y otros serán muy cercanos lógicamente entiende de ellos pero no es tan tan experto como alguien que sea seleccionado para el proyecto es decir a ellos les seleccionan los proyectos para los expertos y en cambio en los remotos seleccionan los proyectos perdón los expertos para cada proyecto así que los remotos que los ponen los gestores la otra parte del equipo para que no coincidan y no haga alguien la asignación de las cuatro personas pues lo que hacen es en una aplicación distinta en Evalúa los presenciales lo van a hacer en su BIDI cogen un proyecto y buscan dos investigadores muy especialistas en ese proyecto así que esa evaluación que van a hacer ellos no es comparativa porque quizás solo vean ese proyecto y la nota puede estar un poco hacia arriba o hacia abajo de lo que sería deseable porque tiene un cierto margen de incertidumbre al no ver más proyectos o quizás solo ha visto otro o otros dos y en cambio la de los presenciales ya tiene priorizados los 20 cuando llega a la comisión así que la comisión trabaja con cuatro informes conseguidos dos a dos de manera muy distinta dos por verdaderos especialistas y dos por especialistas pero más generalistas que son los que vienen esos cuatro informes que son estos que tenéis aquí prácticamente en el centro de la transparencia van a la comisión de expertos científicos si no fuera así y no hubiera comisión pues directamente los paneles científicos hacen el informe final que es la flecha que hay hacia arriba ¿vale? y lo llevan a financiar así que estas comisiones de expertos lo que hacen ahora lo veremos es priorizarlos proponer una financiación para cada uno hacer una lista proponer cuáles son los contratos de de predoctorales que se le van a asignar para que se evalúen el año siguiente y se le puedan incorporar y al final una selección que va a una propuesta de resolución parcial a la cual caben alegaciones que envían los investigadores la resuelven los propios equipos en función de que se vio en las comisiones y que es lo que alegan y se llega a una propuesta de resolución definitiva que da lugar a una financiación todo esto lo que está dentro del cuadro como digo pues es la ley ¿qué se evalúa en un proyecto? bueno pues en un proyecto lo que se evalúa esencialmente es si el proyecto es bueno si la idea es buena y para eso pues si es relevante si es novedoso y si tiene impacto científico hay que tener en cuenta que estamos trabajando en el en el límite en la frontera del conocimiento y por lo tanto los proyectos que son vamos a llamar churreras casi siempre son menos bien calificados que aquellos que son novedosos o son más relevantes ¿no? los objetivos pues tiene que haber un objetivo fundamental y una serie de objetivos específicos eso es lo que van a decir es un poco cuál es la contribución esperable de la propuesta hacia dónde enfoca esa investigación para obtener esos resultados y por supuesto tiene que ser viable porque un proyecto puede ser muy bueno y tener un equipo muy bueno pero o bien le faltan personas o bien no están bien asignadas en el plan de trabajo o bien le falta equipamiento o bien le falta financiación o bien propone un proyecto que es para 6 años o 10 y no para 3 o un proyecto que es poco ambicioso y es solo para 1 es decir tiene que ser un proyecto no solo bueno y avalado por un equipo de investigación que tenga capacidad sino un proyecto que sea viable que tenga sentido esta evaluación además conlleva la evaluación del grupo de investigación y eso si bien la del proyecto es una evaluación exante es decir evaluamos sobre lo que pone en el papel que se va a hacer la evaluación del grupo de investigación es una evaluación muy expost porque realmente lo que evaluamos es lo que ha hecho el equipo antes y sobre todo lo que ha hecho el IP valoramos la trayectoria y el liderazgo del IP que ha tenido y los resultados que ha tenido en proyectos anteriores ese es su gran aval ¿vale? por lo tanto evaluamos si tiene el grupo de investigación capacidad para llevar a cabo los objetivos y si tiene experiencia si cuenta con los medios contar con los medios no es solo que tenga todos los equipos que necesita sino que sepa dónde puede usar esos equipos que quizás no tenga tenemos una tendencia en el sistema español a todos tener todos los equipos que necesitamos pero a veces eso es tremendamente costoso y es bastante inconveniente el tiempo que dedicamos a mantener algunos equipos a veces penaliza mucho nuestra investigación y es mejor que haya grandes equipos gestionados por otras entidades a los cuales podemos acceder que tener nosotros el propio equipo ¿qué resultados han tenido en los proyectos anteriores? no hay que olvidar que los proyectos de plan nacional al fin y al cabo es un contrato que se hace con el Estado por el cual se financian unos proyectos para obtener resultados en tres años y hay que demostrar si en los anteriores pues hubo resultados el tercero de los parámetros que se evalúa sería pues el impacto y la transferencia justamente también está ex ante es decir se dice a qué congreso se pretenden llevar los datos en qué tipo de publicaciones se pretende publicar con qué frecuencia qué cantidad de resultados esperamos que vayan a salir si se van a obtener patentes si va a haber divulgación etcétera etcétera todo eso pues hay que evaluarlo y por último el presupuesto si está bien diseñado si se ajustan las actividades una tendencia habitual en algunos equipos es pedir muchísimo personal 90% de personal en un proyecto pues no no tiene mucho sentido porque no es una convocatoria personal es una convocatoria de proyectos puede haber equipos que necesiten personal y tiene cabida y es financiable pero desde luego no puede ser un porcentaje elevadísimo de proyectos ¿cómo seleccionamos los miembros de esa comisión? porque eso eso es crítico claro pues bueno las comisiones se hacen año a año tiene que haber una renovación no puede haber más que un pequeño número si quieres de evaluadores de años anteriores ¿por qué un pequeño número? porque a veces eso me asegura también ver cómo se tratan aquellos que se presentaron en el año anterior no fueron financiados y este año pues han modificado su propuesta para mejorar pero como digo pequeño nunca más de un 20-25% de la comisión como mucho se renuevan todo el resto tienen que ser evaluadores con experiencia les pedimos que todos hayan sido IPs de proyectos o bien Ramones y Cajales tienen que tener una calidad científica elevada tiene que haber un equilibrio de género creo que lo comentaba hace un momento pero las comisiones Ramón y Cajal andamos por un 47-48% y en proyectos 43-44 eso quiere decir que prácticamente todas están a 50 o 50 y poco o 40 y mucho y alguna que es un poco más compleja porque la digamos la estructura en género de las áreas es muy deficitaria en mujeres es muy tiene un número muy pequeño pues dificulta muchísimo tener comisiones paritarias vamos subiendo con los años y bueno pues yo creo que eso es una meta a conseguir y prácticamente estamos muy cerca pero también distribución geográfica también distribución de instituciones no tendría sentido que se propusieran todos los panelistas por ejemplo de Cádiz por poner algo si hay una estructura y hay una comisión de 20 investigadores pues sabiendo que más o menos un cuarto suele corresponder a Madrid dentro de la comunidad científica y del potencial investigador de España un cuarto corresponde a Cataluña y un 50% del resto de España teniendo en cuenta que además tiene que haber extranjeros pues no debería haber más de 4 o 5 de Madrid no debería haber más de 4 o 5 de Cataluña debería haber unos cuantos extranjeros y luego repartidos por el resto el resto de comunidades y de centros que tienen importancia y de esos 4 o 5 que hubiera por ejemplo de Madrid o 2 o 3 de una misma provincia pues no podrían ser los de la complutencia por ejemplo los 4 o 5 con esto lo que pretendemos es intentar evitar en todo lo posible cualquier tipo de sesgo que se pudiera generar una comisión muy dispersa es más difícil que pueda tener un sesgo o ponerse de acuerdo en ciertas cosas que una comunidad muy centrada en un organismo o en una provincia especial cuidado con los conflictos de interés deben no solicitar en esta convocatoria deben de no tener tener la menor relación posible con solicitantes y con equipos y cada uno de ellos como digo evalúa entre 15 y 20 solicitudes lo cual nos asegura esa realización está sujeta a la aprobación de la dirección de la división de coordinación y evaluación la proponen los gestores como he dicho perdón los presidentes y coordinadores y la aproba la dirección como es al final esto detalla un poquito más eso que llega a la comisión rápido porque lo he comentado ya pero gestores asignan expertos remotos son muy especialistas y al final tienen un proyecto como norma pero la media acaba siendo uno y pico es decir entre uno y dos por lo tanto tenemos un informe del remoto uno y un informe del remoto dos y luego tenemos los colaboradores lo que hacen hablamos de coordinadores y presidentes lo que hacen es asignar expertos presenciales más generalistas con 20 proyectos por cada uno y tenemos un informe del presencial uno y presencial dos como mínimo esos cuatro pero podría haber más esto que nos asegura pues que cuando un proyecto es evaluado en comisión aparte de que todos los que están en la comisión pueden opinar por supuesto pero como mínimo lo han visto con detalle y con cuidado seis personas lo han visto el gestor que asigna los remotos los dos remotos ya son tres el coordinador que asigna los presenciales y probablemente el presidente y los dos presenciales así que son seis, siete personas los que lo han visto eso da unas garantías enormes es muy difícil afirmar que los proyectos que son calificados como de buena calidad pues ha habido algo lo que nos dicen siempre en alegaciones el evaluador no ha tenido en cuenta ojo seis evaluadores seis personas al menos no han tenido en cuenta algo es difícil que no haya una garantía de la calidad de los financiados muy importantes y garantía de no calidad de los no financiados o de los últimos de la lista no financiados eso para cada solicitud esto hay que tener en cuenta que es un proceso dinámico y hay que tener en cuenta que sobre todo la asignación de remotos la de los presenciales no porque como están cazados a lazo nos confirman que van a participar en la comisión les ponemos 15 o 20 evaluaciones y se ponen a hacerlas no pueden rechazarnos no pueden rechazar una o dos o tres bueno puede que alguna no la han enseñado correctamente y pásasela a otro miembro y dame a mí una pero las van a hacer y las van a hacer en tiempo porque ellos van a estar en la comisión y no pueden ir con los deberes sin hacer pero a los no presenciales a los remotos que les asignamos pues tenemos un volumen de rechazo importante tenemos un volumen de rechazo del orden del 50% casi hoy en día entre otras cosas por saturación eso quiere decir que hay que estar constantemente revisando asignamos dos a cada proyecto o asignan dos a cada proyecto y es probable que al menos uno de ellos se lo rechace durante un periodo de 15 o 20 días 10 días lo que sea y hay que volver a reasignar ¿por qué algunos lo rechazan? bueno pues por mil cosas porque pueden tener un conflicto de interés que no se ha visto cuando se le asigna si alguien tiene una pareja que está en el proyecto pues el coordinador no tiene por qué saberlo y se lo asigna y no es fácil verlo porque no están ajustadas no es exactamente la temática o no se considera especialmente especialista en eso porque hay que desasignarlas porque no te responden algunos hay gente que no les llega al correo hay gente que les llega al spam y no lo ven con tiempo suficiente o también porque los que hacen hacen calidades evaluación de calidad insuficiente de baja calidad no es tan completa no es tan bien completa dicen equipo de investigación bueno y le ponen un 9 sobre 10 eso no vale eso es incompleto tiene que decir porque es bueno está equilibrado tiene todas las partes que debe tener son de calidad los investigadores que hay etcétera hay que justificarla son poco informativas están desajustadas son poco respetuosas hay alguno que nos sale por los cerros de Úbeda y empieza a decir cosas un poco fuera de tono todo eso implica que es contrarreloj que tenemos dos meses para conseguirlas todas y que es muy difícil hablamos en proyectos de 6.800 proyectos con lo cual hablamos de casi 14.000 evaluaciones remotas y otras casi 14.000 evaluaciones de los presenciales al final se reúnen en la comisión el presidente del área el gestor de la subárea el coordinador correspondiente y un número de expertos con cuatro expedientes cuatro informes de trabajo por cada uno de los expertos informes que como sabéis desde el año pasado se entregan junto con el informe final estos informes no nos hacemos responsables de ellos porque aunque los miremos mucho pues es imposible hacerse responsable de ellos y como decimos puede haber alguno con nota baja que la comisión luego considera que no al lugar con lo cual que nadie piense que la nota que tiene es una media de los cuatro informes que tiene o cinco de los que correspondan son documentos de trabajo sobre los que discute la comisión y al final llega a una priorización también como digo pues dos de ellos que son los de los remotos no tienen otros otros proyectos a evaluar con los que puedan compararlos con lo cual puede estar la nota un poco desajustada respecto a los otros tres que vayan en la comisión así que esta comisión discute y hace pues una serie de labores ¿qué es lo que lo que hacen? pues se presentan los asistentes se da la bienvenida cuando están en las comisiones se introduce pues todas las cosas digamos de protocolo necesarias confidencialidad conflicto de interés que no haya se dice que es lo que se espera de la comisión que hay una discusión abierta y que eso al final de una lista priorizada con una propuesta de financiación se dan unas instrucciones sobre qué dice la convocatoria qué es financiable qué no es financiable todo ese tipo de cosas y se discuten todas las solicitudes de manera ideal pues por orden por orden por ejemplo de referencias ¿vale? eso a veces no siempre es así porque a veces se va con un trabajo ya prehecho y se dice mira por las evaluaciones que hay pues todo este gran paquete de evaluaciones de solicitudes parece que tiene una calidad mínima suficiente y todo este gran paquete por las evaluaciones que tiene que son muy bajas pues tiene una calidad no suficiente con lo cual vamos a discutir uno y otro por separado porque es más fácil que empezar a mezclarlas constantemente y si algún miembro tiene un conflicto de interés digamos lo que llamamos secundarios de orden menor por ejemplo se discute una solicitud que es él no la ha evaluado directamente la ha evaluado otro que está ahí en la comisión otros dos que están en la comisión pero que es de su mismo centro o de su mismo departamento pues él se abstiene de cualquier comentario lo comunica se sale de la sala sea telemática o sea física y cuando acaban de discutir ese expediente pues vuelve vuelve a ingresar vuelve a entrar así que la temática es presidente presenta solicitudes gestor presenta comentarios de los remotos que no están allí claro de las dos evaluaciones presenciales presentan sus notas y sus comentarios que si están allí de sus evaluaciones y se abre una discusión se llega a un consenso a una nota final para cada uno de los apartados y a una propuesta de financiación así que la comisión asigna calificación final y por apartado propuesta de financiación debería ser financiado con tanto aproximadamente porque luego hay que ajustar números si le corresponde o no contrato de formación 6.800 solicitudes aproximadamente 3.000 serán financiadas 1.000 contratos predoctorales es decir solo a uno de cada tres se le da y es fundamental para que se le asigne que tenga una capacidad formativa demostrada no solo que el proyecto sea bueno debe ser un buen proyecto con un equipo que tiene una capacidad formativa demostrada hay que tener en cuenta que estos contratos son casi una penalización es una carga porque te llega un año después son tres años no te cubre todo el proyecto y encima tienes a alguien que le tienes que enseñar a investigar y que lo vas a llevar allí lo vas a tutorizar luego de alguna manera para el proyecto y para el investigador es casi un freno pero claro la única manera de ingresar investigadores y formarlos bien para que el sistema digamos siga nutriéndose de investigadores y luego un informe científico de evaluación voy más rápido en alguna cosa ahora ya pero bueno informe y lista priorizada de todas las solicitudes discutidas de la comisión es lo que tenemos que tener esos informes pues es un resumen lógicamente debe ser cortés tiene que tener recomendaciones acordadas por toda la comisión debe ser coherente ya no hace falta que sea tan rico nunca lo fue siempre siempre adolecíamos de que era difícil rellenar 6.000 informes 7.000 informes digamos recogiendo lo de los 20 y tantos mil informes que hay de evaluación pero ahora como se adjuntan pues simplemente lo que se acuerda en la comisión es lo que se debe un poco poner ahí hay una valoración de la capacidad formativa sobre todo por eso que digo de los contratos productorales y una valoración del presupuesto si algo se considera no financiero o no aceptable pues debería de decirse estos informes son individualizados cada proyecto tiene el suyo valorativos y rigurosos y por supuesto educados los comentarios críticos pueden ser constructivos porque también ayudan a que en una posterior propuesta aquellos que no han sido financiados pues mejoren la propuesta ¿vale? Algunos puntos débiles del sistema bueno el presupuesto es insuficiente ya hemos dicho que no debería abarcar todo lo que se solicita pero desde luego debería ser más amplio este año creo que son 60 millones más en proyectos eso es mucho eso es casi un 20% más y son algo así como un 10 un 15% más o algo más de plazas en Ramón y Cajal y Juan de la Cierva luego bueno es una mejora muy significativa pero tiene que haber varias mejoras como estas para que lleguemos a algo que consideramos razonables complejidad y estabilidades convocatorias no siempre salen en el mismo mes ni en el mismo día ni tenemos la seguridad de que algunas salgan proyectos sí Ramón y Cajal sí pero equipamiento no sale todos los años por ejemplo el sistema es muy complejo hay que estar en este lado del muro para saber todas las dificultades que tiene sacar una convocatoria e intentar sacarla siempre a la misma fecha los criterios a veces son ambiguos o incoherentes solemos cambiarlos de un año a otro si vemos que tienen mejora adaptación de los investigadores a los criterios a medida que se van cambiando pues cada uno nos mimetizamos somos como camaleones dependencia de los presupuestos general del estado hemos tenido tres años de prorrogados lo cual nos impedía también mucho y bueno pues ahora dependemos mucho de ello hay una burocracia y unos plazos administrativos que hay que cumplir hay gente que se ha quedado y me consta porque han tenido problemas informáticos al meter el proyecto en los últimos minutos y ha fallado el sistema y no han podido meterlo eso es irremediable hay que ponerse un día antes o unas horas antes evaluación del impacto de los programas es una tarea pendiente se hace pero no de manera suficiente habría que saber cómo los resultados que se tienen en los programas y la financiación que se mete afecta al sistema le beneficia realmente y la colaboración pública-privada debería ser más amplia y deberíamos de introducir más capital privado en la financiación de todas estas alternativas solo dos transparencias ya para acabar ya no tengo ningún control de cuál fue el tiempo pero bueno yo creo que más o menos estoy en la hora de lo que yo he contado cuando evaluamos investigadores es algo más fácil entre comillas que proyectos porque en un proyecto no solo los investigadores que también están y el equipo sino la idea sino el presupuesto sino decir con cuánto hay que financiar sino hay que dedicarles más tiempo pero cuando evaluamos investigadores desde luego hay cosas que hay que tener en cuenta muy 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 importantes y aquí voy un poco con lo de cuantitativo y cualitativo otra vez hay que ver la trayectoria científica hay que ver si el solicitante tiene méritos ya ha ido teniendo méritos de calidad suficiente relevancia científica y con una curva digamos no descendente no quiero decir que sea ascendente pero bueno que sobre todo para los jóvenes que sea en progresión eso es lo que nos demuestra cuál es la capacidad de futuro la calidad de las publicaciones cada vez sobre todo en áreas que publican mucho importa poco la cantidad de publicaciones que tengan cada vez más se va a evaluar por ejemplo las 10 mejores publicaciones que tengas en los últimos 5 o 10 años que ya es mucho ya es publicar bastante y sobre todo la contribución personal es decir cada día se busca más ese candidato que aunque haya un árbol que le ha dado sombra y le ha apoyado y le ha promocionado y le ha ayudado a subir se vea que está siendo capaz de tener resultados por su propio esfuerzo fuera de esa sombra dos candidatos con igualdad de méritos uno que lo ha conseguido todo de manos de un gran equipo y otro que lo ha conseguido todo pues digamos casi por motivos propios uno que firma siempre en posiciones no relevantes y otro que firma siempre en posiciones relevantes por poner los dos casos extremos con el mismo número de méritos o sea probablemente con índices similares es mucho mejor candidato el segundo el que ha ido consiguiendo y tiene una participación muy significativa en los méritos que tiene aportaciones científicas bueno no en todas las áreas es igual no en todas las áreas es posible o fácil publicar no prototipos no tiene sentido en algunas áreas pero también se valoran otra serie de cosas adicionalmente lo completa que sea esa trayectoria científica a veces también es importante alguien es capaz en el futuro de desarrollar más cuantos más palos bien pero cuantos más palos ha tocado durante su vida que alguien que ha estado solo canalizado en una línea ¿vale? estancias en otros centros pues no solo hay que tener estancias sino que hay que ver cuál es el resultado el resultado que se ha obtenido de esas estancias cuáles son las publicaciones relaciones méritos proyectos que ha tenido con esos grupos en los que ha estado adscrito durante un durante un tiempo ¿vale? potencial capacidad para liderar esto es lo más difícil de evaluar porque es un poco la bolita de cristal ¿no? pero es ver justamente si esa trayectoria está llevando al candidato a que cada vez coge más responsabilidades y nos permite pensar que dentro de unos años va a tener responsabilidad suficiente como para liderar una línea o un grupo o aquellos candidatos que tienen muy buenas publicaciones pero nunca adquieren o nunca digamos cambian su papel en la investigación en la que participan y bueno pues la capacidad para emprender nuevas líneas los proyectos por ejemplo tipo A sabéis que son para investigadores que tienen menos de 40 años o 41 o así cuando cuando lo solicitan como primer proyecto de investigación y hay veces que lo que hacen la gente es mimetizar un proyecto que haya del grupo y pedirlo él para tener más posibilidades eso no está bien visto en evaluación porque eso está contemplado para proyectos propios de estas personas es decir estas personas han tenido una vida científica esa vida científica ha ido nutriendo sus conocimientos están trabajando en un equipo en el que sea y en un momento dado deben asumir la responsabilidad de tener un proyecto propio que no puede ser el mismo proyecto que tenía el equipo será parecido será una escisión será una parte será una nueva filosofía de abordar las cosas será lo que sea pero es un proyecto o una línea digamos nueva si es interdisciplinar pues intentamos que todavía sea mejor valorado ¿cómo hacemos las comisiones aquí? pues aquí no hay remotos solo hay presenciales los presenciales se valen entre 16 y 20 evaluaciones no más de 20 o 25% de los últimos 5 años no solo del último año que antes dije el último año pero vamos de los últimos 5 años que la gente no repita no se consolide calidad científica internacional aquí metemos más extranjeros que en las de proyectos metemos más candidatos en casi todas las comisiones hay un candidato que tiene o ha tenido un contrato Ramón y Cajal la misma distribución geográfica la misma paridad de género sin conflictos de interés en este caso es más fácil asegurar se hace evaluación telemática y luego se va a comisiones se discuten los candidatos se priorizan y lo primero que se hace es calificarlos con una puntuación de tal manera que se considera que los que tienen menos de 85 puntos no tienen calidad suficiente para poder tener un contrato y los demás de 85 puntos son los que se ordenan con más cuidado todos se ordenan pero con más cuidado porque esos son los que tienen posibilidad de tener digamos un contrato al final se hace un acta y unos informes finales y eso es lo que se transmite para la finalización todo eso es lo que yo os quería contar probablemente he ido muy rápido probablemente he sido demasiado ambicioso intentando contar demasiadas cosas pero quería dar una idea global y bueno pues quedo a vuestra disposición ahí tenéis el correo nuevamente mío al que podéis escribir con libertad cualquiera preguntarme lo que queráis y quedo a vuestra disposición para preguntas para aclarar o para aquello que siempre quisiste preguntar y nunca supisteis dónde pues muchísimas gracias Julio por esta exposición tan aclaratoria sobre el proceso de evaluación en la EI muy interesante por supuesto conocer desde dentro pues cuál es el engranaje de un proceso tan complejo como es la evaluación y sobre todo pues cómo conseguir que el resultado de esas evaluaciones sea lo más justo posible para todos los investigadores vamos a comenzar con las preguntas como ya les comentó mi compañero Jesús pueden ir planteándolas a través del chat vale la primera de ellas es cuál es el principal beneficio de ser evaluador de la agencia o qué es lo que le diría a alguien para que se animara a cursar la solicitud bueno antes de hablar de beneficio me gustaría hablar de responsabilidad decía antes que la única manera de entender un proceso como este es que estemos involucrados en ellos científicos o excientíficos con lo cual moralmente sería difícil de entender que alguien que tiene capacidades suficientes un investigador ya digamos con una trayectoria pues no quisiera ser evaluador porque si todos no quisiéramos ser evaluadores nadie podría evaluarle cuando pide una solicitud pero fuera de ese aspecto digamos de responsabilidad o moral un evaluador cuando evalúa aprende aprende mucho aprende muchísimo cuando evalúa ve otros proyectos ve como los han planteado ve como establecen por ejemplo algo que parece muy sencillo pero luego no siempre lo es tanto como un plan de trabajo donde tienen que hacer unos cronogramas donde que eso da una visión muy clara de quien está involucrado en cada una de las cosas del proyecto donde ve que responsabilidades tiene cada uno sobre cada tareas donde ve otros equipos que abordan las cosas de otra manera que plantean una difusión que quizás ellos no que él no hace en sus proyectos es decir le va a aportar yo creo bastante un proyecto puede dejarle absolutamente frío y no aportarle nada o tocarle un mal proyecto pero cuando te toca un buen proyecto yo creo que te deja un poquito una sensación buena de que se están haciendo bien las cosas y hay gente que tiene proyectos de investigación maravillosos es como la literatura nuestra un proyecto te tiene que interesar porque es de tu temática además y puedes aprender algo más a plantearlo en estos 15 años me ha tocado de todo me ha tocado incluso dar cursos que han hecho algunas universidades que estaban interesados en que sus investigadores accedieran a ser evaluadores y al final todos decían un poco lo mismo pero viéndolo desde el otro lado es más fácil no cometer errores que si solo eres proponente de proyectos o sea que hay unos beneficios que aprendes y seguro que tus propuestas luego también mejoran muy bien otra de las preguntas has hablado de unas 6.800 solicitudes y unas 3.000 adjudicadas ¿cuál es el porcentaje de investigadores noveles que no han dirigido un proyecto de investigación nacional con anterioridad? uff ese porcentaje no lo tengo pero me voy a mojar yo creo que es algo así como un 10 o un 15% no más de eso eso sabéis que proyectos tanto en PGC como en RTI hay modalidades la modalidad A es para cualquiera puede pedir cualquier investigador perdón la B y la modalidad A es la de los jóvenes eso se hace para darle un presupuesto digamos diferenciado y que no tengan que competir con los B porque estarían en desigualdad es su primer proyecto y no tienen la misma trayectoria que los que piden B y se suele reservar un presupuesto como para que se financien de ese orden un 10 un 15% pero es variable es decir si un año se ve que que los A son muy buenos eso como piden es la primera vez que piden pues nunca sabe si son los que van a llegar o no y cuáles son los B están más estandarizados pues se puede subir el presupuesto a costa de los B o se puede bajar si no hay calidad suficiente pero yo creo que está en eso en el orden pues a lo mejor hay 700 800 proyectos moderados A en total también hay otros que son GIM que son los jóvenes investigadores no adscritos a una entidad y esos son menos también son todavía menos y se financian todavía un poco menos porque esos son más agregados esos financian del orden de un 10% y los A dentro de los A se financian también pues del orden de un 40% parecido a como se hacen los B dentro de los B Muy bien otra pregunta ¿en qué parte de la memoria es en la que se suele flojear a la hora de presentar proyectos de investigación? O sea ¿cuáles son las digamos pues las partes más flojas que detectan los observadores? Eso es no es no es del todo fácil pero si yo me tuviera que decantar por una justamente en la que he hecho antes una referencia es muy probablemente dos dejarme que ponga dos en vez de una la primera es la del plan de trabajo donde no es tan frecuente como parece el poner un cronograma con todas las tareas las fechas en las que se pretenden realizar y las personas responsables de las tareas eso es una cosa que no aparece en todos los proyectos incluso ayer aparece en un porcentaje no muy alto de proyectos y para mí eso es una debilidad esa foto es clara y es a un evaluador se lo deja clarísimo y por supuesto cómo desarrollan ese plan de trabajo y la otra a veces son los antecedentes el estado del arte en los antecedentes del estado del arte hay una serie de errores que aparecen con cierta frecuencia por ejemplo plantear que casi 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 todo lo que se ha hecho lo ha hecho el equipo de investigación que pide ese proyecto es muy frecuente poner todas las referencias posibles de méritos de ese grupo y que éstas supongan a lo mejor un 30 un 40 un 50% de las referencias que aparecen en esa parte eso le puede dar la idea a un experto que lo evalúa que sabe cómo está el área y que sabe que hay otros 10 grupos tan importantes como es evaluando pues que no conoce bien lo que hacen los demás entonces yo creo que en el estado del arte hay que referenciar tanto o más y tanto o mejor lo que están haciendo otros grupos en la temática en el objetivo de ese proyecto y por qué alguno de ellos no han llegado a lo que nosotros planteamos que podemos llegar que lo que nosotros hemos hecho en ese objetivo hay que hacer autocitas pero ser ser cauto con ello que no que no se extiende demasiado yo intentaría dar una visión más global que una que una visión más de la capacidad del equipo casi exclusiva muy interesante conocer cuáles son esas debilidades a la hora de presentar las propuestas uno de los asistentes pregunta que si se hace una comisión por gestor significa que hay 185 comisiones y otra pregunta y otra pregunta que formula cuánto tiempo lleva el proceso de evaluación desde que llegan las solicitudes hasta que se emite la lista priorizada de las mismas sí ahí o probablemente yo no lo he explicado bien o no lo he transmitido bien las comisiones los evaluadores que vienen en las comisiones los proponen presidente y coordinador de las subáreas porque hay una comisión por subáreas hay 55 comisiones ¿vale? en proyectos 55 una para biomedicina cáncer una para ciencias sociales comunicación otra y así sucesivamente hasta las 55 áreas que tenéis ahí subáreas que tenéis ahí porque áreas hay 19 así que hay 55 las proponen presidente y coordinador cada subárea tiene un coordinador hay 55 coordinadores y cada conjunto de subáreas tiene un presidente por cada área un presidente y luego los gestores lo que proponen son los evaluadores remotos solo los remotos así que 55 comisiones con respecto al tiempo que llega bueno esta convocatoria las fechas exactas no me las sé pero yo creo que estuvo abierta desde finales de octubre a mediados de noviembre más o menos la de proyectos una vez que se cierre el plazo de solicitud hay más o menos un mes que necesitan para reajustarlo todo porque hay algunas que están cerradas bien cerradas no cerradas duplicadas aquello es súper complejo entonces los equipos informáticos se dedican a poner cada cosa digamos en su sitio con unas referencias porque al principio tienen una referencia cada una pero hay que poner unas homogéneas que dependen de las áreas etcétera y eso más o menos se llevan un mes con lo cual hacia el 15 de diciembre 20 de diciembre ya podíamos disponer no en las aplicaciones pero sí de una tabla estel de qué solicitudes tenía cada convocatoria con el IP que tenían y eso les permite a los equipos empezar a preparar la propuesta de comisiones esas propuestas de comisiones les damos hasta finales de enero un mes porque bueno las navidades son relativamente útiles pero poco útiles para que propongan esas y las aprobemos lo cual es un proceso también bastante lento porque hay que mirar con mucho cuidado esos investigadores que tengan esos méritos que no haya desequilibrio de género desequilibrio de zonas desequilibrio de todo y digamos llegamos a finales de enero primeros de febrero donde ya tenemos aprobadas esas comisiones y ya hacia el 20 de enero tuvimos cargadas en la aplicación Evalúa que es donde ponemos los remotos las solicitudes para empezar esa asignación de remotos que es la que más tarda porque son como decía los que más rechazan hasta el mes de abril es decir febrero y marzo es los dos meses que tomamos para la evaluación las comisiones ahora una vez que son aprobadas se les asignan los mismos expedientes en su BIDI para que vayan de manera independiente y las comisiones están planteados el calendario desde el primer día de abril de vuelta a Semana Santa creo que es el 5 de abril si no es el 5 es el 6 hasta el día 29 de abril o 30 que es el último viernes de abril ahí se hacen las comisiones se discuten hay hasta 6 o 7 comisiones simultáneas este año lo hemos empaquetado especialmente porque la convocatoria viene un poco retrasada no se pudo sacar antes por presupuesto y otra serie de cosas ajenas a nosotros y ahora lo que estamos intentando es recuperar un poco ese tiempo y luego habrá un mes para ultimar digamos los informes finales con lo cual mes de mayo más o menos así que junio estaría casi todo para que se hiciera la comisión de evaluación que lo que hace es hacer las propuestas y la PRP y allí más o menos se podría publicar finales de junio yo creo se podría publicar la PRP la propuesta de resolución parcial habría 15 días para para alegaciones y otros 15 días para evaluar alegaciones con lo cual ya iríamos a finales de julio probablemente septiembre ya para publicar el resultado de las alegaciones a veces las publicaciones nos afecta el que muchas entidades como son universidades pues tengan plazos de dos o tres semanas cerradas en agosto porque el responsable al final es el responsable de la entidad no es el IP del proyecto y es el que tiene que firmar y recibir así que un proceso que empezó con la solicitud a mediados de octubre estamos hablando que si todo funciona bien y corremos mucho y todo va bien 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 podremos acabarlo como pronto finales de julio fijaros que a todos cuando pedimos nos parece increíble que se tarde seis meses pero tardar menos es imposible muy bien otra pregunta con un proyecto del AES 2019 ¿se puede pedir en el 2021 en la convocatoria de la EI o sería para el siguiente año para el 2022? las limitaciones son solo si alguien figura como IP solo puede tener un proyecto activo así que si el que pidió en el 2019 y se lo financiaron está como IP no puede pedir ni en el 20 ni en el 21 si es un proyecto de tres años tendría que pedir en el 22 si no es como IP y figura en un equipo de investigación puede estar hasta en dos proyectos así que si estuvo en el 19 le concedió un proyecto y figuraba en un equipo de investigación no puede pedir ni en 20 ni en 21 como IP porque sería tiempo total pero sí puede figurar en otro equipo simultáneamente en un proyecto que se pide en el 20 o en el 21 perfecto ¿y cuándo está previsto que salga la convocatoria? ¿Que salga? 21 sí que se resuelva supongo la convocatoria salió en octubre se cerró en noviembre la de proyectos y la propuesta de resolución parcial pues por lo que acabo de decir intentaremos que salga a finales de junio antes es imposible perfecto vamos con más preguntas para los FIS ¿se valora que el IP sea novel? para los FIS sí para los FIS que yo sepa no hay modalidad A y evidentemente como digo siempre ahí lo que tenéis es que justificarlo muy bien cada vez más tendemos a que la evaluación de la capacidad de un investigador que es donde se ve que es novel pues abarque solo los 5 o quizás 10 últimos años pero no los 30 con lo cual un novel si no ha tenido proyectos y en los 5 últimos años demuestra sus méritos y justifica muy bien en la memoria porque lógicamente los expertos lo van a leer pues no lo van a calificar comparativamente peor que uno que ya ha tenido proyectos el que tiene proyectos pues tiene ese perfil y hay que compararlo con los que tienen proyectos y el que no tiene proyectos alguna vez tiene que ser el primero es decir no se evalúa mal porque no tenga proyectos y es el primero que tiene pero no hay que yo sepa una modalidad en la cual se evalúan aparte los que tienen el primer proyecto y los que tienen el segundo la de FIS la evaluamos nosotros pero no estoy tan involucrado en todo como esto porque la gestiona el Instituto de Salud Carlos III es decir nosotros participamos en una evaluación pero no la gestionamos perfecto considera que existe cierto desbordamiento de solicitudes quizás sin la excelencia que se requiere esa es una pregunta trampa si digo que sí quedaré mal si digo que no quedaré mal pero bueno como yo siempre la gente que me conoce sabe que soy relativamente incorrecto más que incorrecto no soy formal siempre formalmente correcto yo diría que sí yo diría que sí pero pero con muchos matices primero si recordáis y os leéis la convocatoria cada vez que vais a pedir cosa que no solemos hacer todos en la primera parte de las primeras páginas que aparecen paja se dicen cosas muy importantes como que pretendemos que los equipos tengan un tamaño crítico suficiente un tamaño crítico razonable eso implica que muchas veces funcionan mejor equipos de un tamaño medio grande que equipos muy pequeños a veces atomizamos demasiado en España y cada uno quiere tener su proyecto como IP y eso dificulta aumenta el número de solicitudes y dificulta la evaluación y generalmente tira hacia abajo en la calidad porque son equipos no tan completos y quizás no con tanta experiencia si hablamos de que se está financiando un 30 y mucho 40% en algún área llegan un 50% porque son proyectos con muy poca financiación y entonces se financia alguno más tienen pocos requerimientos pues hay un 60% que no está teniendo una calidad perdón hay un 60% para el cual no tenemos dinero suficiente para financiar dejarme que ahí si sea correcto y de eso yo diría que quizás un 20% o algo así no tienen calidad suficiente este 20% no siempre es el mismo con lo cual lógicamente muchos de ellos van cambiando pero yo siempre promuevo que esos equipos que a lo mejor no tienen financiación durante dos o tres años pueden tener cabida incorporándose quizás como un subproyecto en un proyecto de más calidad con otros equipos que sí que tienen capacidad de financiación o quizás haciendo algunas tareas dentro del mismo proyecto con otro equipo o buscando la manera hay algunos que no tienen calidad suficiente lo cual es lógico en el sistema más de los que nos gustaría quizás pero desde luego los proyectos españoles de media son buenos por eso la pregunta nunca puede ser un sí o un no estupendo disponen de datos sobre porcentajes de IPs por género cuantía media de los proyectos presupuesto por áreas relación contractual de los IPs y porcentaje de catedráticos titulares funcionarios versus otras figuras contractuales seguro que los hay pero yo no los tengo esos no corresponden a mi unidad porque nosotros hacemos la evaluación y luego una vez que damos la lista priorizada con la financiación con la propuesta de financiación pues ya financia alguien y el seguimiento lo hacen otras unidades ¿vale? esos datos se obtienen se pueden obtener he dicho también ahí que eso es una cosa en la que tendríamos que dedicarle más tiempo lo que pasa que si tenemos medios insuficientes pues lo dedicamos a lo que es más esencial que es ver cuáles hay que financiar y luego el estudio posterior de todos esos datos no siempre se hace tan extenso como quisiéramos pero sí que los hay por supuesto sí que los hay el porcentaje de mujeres IPs de proyectos es un poco más bajo que el porcentaje de mujeres solicitantes eso es una norma cada vez se van aproximando más pero es una norma el porcentaje de mujeres que obtienen un contrato Ramón y Cajal es menor que el porcentaje de mujeres que solicitan un contrato Ramón y Cajal por ejemplo suele pasar y bueno pues ahí hay mil factores sociales los más importantes pero se van aproximando poco a poco entonces esos dos en concreto no los tengo en la cabeza ahora mismo pero si los conozco porque los hacemos mucho la de catedráticos titulares y tal no sé si se hace con tanta frecuencia o tan extensa y la de porcentaje y cantidad de dinero por áreas pues puedo decir que la media de un proyecto la media de financiación de un proyecto son ciento y pico mil creo que son ciento treinta mil o ciento cuarenta mil no llega a ciento cincuenta mil en ese entorno pero hay áreas donde los proyectos se financian con una media de probablemente cincuenta o sesenta mil euros casi siempre son áreas tipo filosofía lengua arte donde no necesitan quizás tanto equipamiento y eso hace que sean un poco menos costosos los proyectos y luego los de bio pues a veces o los de física de espacio o tal llevan unas medias un poco más altas cerca de los doscientos mil euros bueno vamos a finalizar con dos preguntas la primera de ellas es respecto a proyectos que por características del campo de estudio no pudieran llevarse a cabo en tres años desde el planteamiento sino en seis por ejemplo sería recomendable reinscribirlo para dividirlo en un primer proyecto donde se pretende llegar a X objetivos y nombrar la posibilidad de continuación en un segundo proyecto o sería mejor no nombrar esa continuación ostras yo creo que en ese caso eso sería lo mejor en proyectos tres años es lo típico proyectos de plan estatal pero se pueden alargar a cuatro precisamente se hizo esa especie de o sea se puede pedir un proyecto por cuatro años incluso en algunos de ellos se admite que sean por dos porque son cosas muy inmediatas que no tienen sentido en tres años este caso de seis yo no había conocido ninguno similar pero si en cuatro años no tiene cabida pues lógicamente yo lo plantearía como un primer proyecto en tres años con unos objetivos que se puedan alcanzar y demostrar que se alcanzan en esos tres años y un segundo proyecto con la segunda etapa del proyecto que ya la abarcara completamente con las tareas que se hicieran en esos últimos tres años en la segunda tanda de tres años creo que tendría más cabida bien explicado así y sería más aceptable por los evaluadores y por las comisiones que si de alguna manera no lo mencionamos yo digo siempre que los proyectos tienen mucho riesgo sobre todo algunos pero vamos todos tienen riesgo porque estamos en la frontera de conocimiento y no poner palpablemente en los proyectos que tienen riesgo va en detrimento del investigador porque el evaluador puede pensar que no está puesto porque no conoces que existe el riesgo y en cambio si tú lo pones incluso pones alguna alternativa por si no llegaras a una solución a conseguir lo que pretendes pues creo que el evaluador y la comisión se queda tranquila porque dice conoce que hay riesgo se está metiendo en un berenjenal complicado pero conoce que hay riesgo e incluso pone una alternativa entonces en este caso el no poner que el proyecto tiene que ser a seis años intentar disimularlo como un proyecto de tres años sin mencionar nada más podría hacerle pensar a alguno de los colegas que lo va a evaluar que sabe de qué va la vaina que pretendes hacer en tres años algo que es imposible y quizás fuera en prejuicio del proyecto bien y finalizamos con la siguiente pregunta el haber sido IP de proyectos en otros países se reconoce como mérito para la postulación a miembro de los comités evaluadores o solo se consideran aquellos IPs de proyectos del gobierno español no, no claramente los de otros países se consideran en igualdad con el nuestro si es una convocatoria en competencia o sea en concurrencia competitiva similar a la nuestra o sea alguien que tenga un proyecto estatal de Alemania de Francia de Italia de Gran Bretaña de Estados Unidos nadie se lo va a plantear pero yo no sé cómo son los proyectos yo que sé en Lituania ¿no? por poner algo entonces sí, sí por supuesto para los que no están desarrollando su carrera en el estado español consideramos cosas equivalentes en el estado en el que están ¿vale? es más esos investigadores he dicho antes que hemos hecho creo que lo he dicho no sé si antes o después del corte que hemos hecho una campaña para incorporar más investigadores extranjeros en la base de datos porque son especialmente útiles en muchas convocatorias o en muchos proyectos de algunas temáticas donde es un área muy pequeña y cualquier evaluación aquí en España puede estar más sesgada porque son cuatro los que están o para cosas como equipamiento por ejemplo donde de alguna manera preguntar a los habladores españoles pues ya casi todo les va a parecer bien porque es equipamiento que van a tener disponible y un investigador que está fuera lo puede comparar con los equipamientos que tienen allí puede ver si puede completar muy bien o no o ser más idóneo o no ese equipamiento que uno de aquí o sea que esos investigadores son muy queridos incorporamos más de ellos a Ramón y Cajal porque es un poco más fácil incorporarlos que a proyectos pero por supuesto los proyectos que tengan son considerados y vamos a ver encantados su colaboración aquí y su participación en comisiones Pues muy bien yo creo que hemos dado respuesta a un numeroso a una numerosa cantidad de preguntas y bueno pues para cumplir con el tiempo lo vamos a dejar aquí simplemente pues agradecerte tu exposición la cual ha sido muy aclaratoria creo que ya conocemos un poquito más como es el engranaje como nos evalúan los proyectos algo muy importante desde el otro desde el otro lado desde el punto de vista del investigador y gracias a todos los asistentes por por haber compartido este tiempo con nosotros Pues nada muchas gracias y encantado de participar en las reuniones que consideráis que puedo participar o mis compañeros de la agencia siempre son bienvenidas así que gracias a todos a los asistentes y hasta pronto Muchas gracias un placer hasta luego un placer un placer